Mi nombre es Esteem Vélez Bedoya, tengo 19 años, vivo en la Comuna 7 Robledo, desde los 13 años estudié aquí en la Red de Escuelas de Música de Medellín, o sea 6 años. Tengo recuerdos muy bacanos en este lugar porque aquí es como de sentido experimentado la verdadera felicidad. Pues yo siento que la música es familia, es amigos y por eso me gusta tanto, por eso amo tanto la Red de Escuelas de Música. Pues sinceramente no tenía nada encaminado, no había encontrado algo en lo que fuera bueno todavía y lo que sé es que amo la música. Al inicio yo vine aquí y yo decía que bacano tocar el violín, la viola también se ve interesante, el chelo también, pero cuando vi una cosa gigantesca yo como, uy ese es el más grande para mí, yo estoy todo chiquitico y escogí el contrabajo. Es que a mí una vez me dijeron una frase muy bacana y es que el contrabajo no se escucha sino que se siente y esto es muy cierto, ustedes van a un concierto y vos sentís esa profundidad, esa vibración, como ese cuerpo y eso es como el alma para mí de la música al bajo. Para mí la música es ambigüedad, es como es orden, es caos, como es ruido, es armonía, como es desorden, también es paz. Y la música ha impactado, digo que de manera muy positiva en mi existencia, porque es como lo que la han caminado en sí. Pues yo quiero viajar primero que todo con mi banda y también viajar con, sería muy gratificante para mí un día estar en otro país y que digan, uy ese manto tatuado o ese flacuchento o lo que me quieran decir. Yo estando ahí en un escenario y decir, damas y caballeros, para ustedes, y tú, y vea, y decir, lo hice y ya.